Tengo una vaca flaca Que no me da leche porque está enojada Se siente muy sola y angustiada Llora siempre, siempre llora desconsolada El novio la dejó, por otra la dejó Rompió su corazón y ahora te hago yo El novio la dejó, por otra la dejó Rompió su corazón y ahora, ¿qué hago yo? La llevo al campito Le doy un besito La ordeño un poquito Y no pasa nada Dale, 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 vaca Dale, 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 vaca Dale, 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 dale vaca, dale, dale vaca El novio la dejó, por otra la dejó rompió su corazón y ahora ¿Qué hago yo? El novio la dejó, por otra la dejó rompió su corazón y ahora ¿Qué hago yo? La llevo al campito Le doy un besito Darde ni un poquito Y no pasa nada Dale, dale, vaca Dale, 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 vaca Dale, 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 vaca Por fin, mi amor Dale, dale, vaca Dale, dale, vaca ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo?